¡Ay de pollo, ay de puerto, pues se le volvió con relleno de pollo y de puerto! El típico relleno de Guerrero fue el alimento que se vendió más este fin de semana en la entrada del Panteón de las Cruces. La venta de flores era inevitable, pero los precios estaban por las nubes. Disculpe, ¿cómo encontró el precio de la flor? Está súper elevado, la verdad que es una pena. Y el Panteón, el agua, bien sucia. Qué pena que el gobierno municipal esté con esta situación. Está viendo cómo está ahorita la salud y está todo muy descuidado. Está muy cara. ¿El precio más o menos de cuánto? 100 pesos. ¿100 pesos cada rama? Sí. ¿Cuántos compró? Cinco. Los músicos esperaban ser contratados este día, pero contrario a otros años, su demanda fue poca, porque no muchos estaban dispuestos a pagar tres canciones por 100 pesos. Más que nada, pues sí, venimos a tratar de que se sientan a gusto, pues en la fecha, que es la más importante. Pues el primero, como el día de ayer, estuvo un poco más tranquilo. Y ya hoy esperemos que esté un poco, pues más que nada, que haya más éxito y la gente, pues que se motive también a dedicar las mañanitas. A lo que venimos, pues, lo más común aquí son mañanitas, mañanitas, este, amor eterno, este, cruz de madera, vaya que son para la fecha conmemorativa, pues, sí, son las que más, las más populares. Con imágenes de Jairo Méndez informó Teresa Lubiano de Labra, RTG Noticias.